Charles Baudelaire Cielo neblinoso Se diría cubierta de vapor tu mirada Tu mirar misterioso Es azul, gris o verde Alternativamente tierno, cruel, soñador Refleja la indolencia y palidez del cielo Recuerdas los días blancos y tibios y velados Que las cautivas almas hacen fundirse en lágrimas Cuando, presa de un mal confuso que los tensa Los excitados nervios se burlan del dormido A veces te asemejas a esos bellos paisajes Que iluminan los soles de estaciones brumosas Y como resplandeces, oh mojado paisaje Que atraviesa los rayos entre un cendal de niebla Oh mujer peligrosa Oh seductores climas Acabaré adorando vuestras nieves y escarchas Y al cabo, arrancaré del implacable invierno Placeres más agudos que el hielo y que la espada No, 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 no